¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Serum, yo soy Olvide y en este episodio vamos a aprender cómo hacer diferentes tipos de plugs. Vamos a comenzar, primero voy a tener aquí, ahí está el sonido básico, y vamos a comenzar primero con alguna forma de onda un poco rara, no sé, vamos a probar algunos de los espectrales. Por ejemplo este, y vamos a hacer la forma de onda del plug, la forma de onda del plug, ahí está, sustain, vamos a poner el decay abajo, y vamos a ponerle un release más o menos largo. Ok, voy a seleccionar otra forma de onda, esta la voy a hacer más sencilla, por ejemplo esta, y voy a modularlo con FM. A ver, ahí voy a dejar el volumen abajo. Voy a intentar la modulación al revés, es decir, voy a dejarlo este tal y como está, y al oscilador B, es de donde voy a estar recibiendo la modulación FM de parte del otro, del trilobite. Vamos a... Y lo voy a subir un par de octavas. Ok, ahí me gusta, vamos a ponerle un unisono un poquito... Ahí está. Estoy bajándole aquí el randomize para que las voces siempre comiencen del mismo lugar. Y ahí pueden ver cómo cambiando la posición del web table podemos conseguir diferentes timbers. Voy a asignárselo al LFO. Vamos a ponerle unas dos barras. Ahí está. Estoy asignándole un poco de unisono para poder controlar... Está algo de la desafinación. Ok, ahí me gusta. Vamos a aplicarle unos cuantos efectos. Y bueno, antes un filtro paso bajo para poder controlar también el... Vamos a ponerlo de 18, de 24 mejor. Vamos a controlar el paso de las frecuencias. Voy a asignar el envolvente 2 al corte del filtro. Vamos a hacerlo más o menos así. Vamos a bajar el sustain y el decay también. Vamos a ponerle un poquito de... Ahí está el ataque. Vamos a irlo moviendo para ajustarlo. Voy a dejarlo un poquito más largo. Y voy a subir tantito la tensión para que no se corte tan de golpe. Ok, vamos a pasar a los efectos. Voy a poner un poquito de distorsión. Voy a ponerle un poquito de delay y de reverberación. Vamos a darle el toque de reverberación que le hace falta. Y bueno, si quieren tener más control, en lugar de dejarlo esto directamente al LFO, lo que pueden poner es... Vamos a quitarle, le voy a remover la fuente de modulación y le voy a poner directamente a un macro para poder seleccionar el punto que yo quiero exactamente. Y podemos poner tal vez otro para la cantidad de FM. De FM, por ejemplo, vamos a suponer que quiero modular esto también con una envolvente. O con un LFO, entonces también lo podría hacer, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, la... O esta misma vamos a ponérsela. Acá, pero con poquita modulación. Y con eso ya tenemos nuestro primer plug. Vamos a hacer el siguiente plug. Esta vez voy a utilizar el diente de sierra. Voy a ponerle el unisón. Ok, ahí con esa desafinación. Voy a cambiar un poquito el blend. Vamos a hacer la envolvente del plug, bajando otra vez todo el sustain. Un poquito de release. El decay lo voy a hacer corto. Algo más o menos así. Y ahora vamos a ir también aquí a la parte del LFO y lo voy a asignar al pitch. Porque quiero hacer como que este movimiento. Muy, muy, muy rápido. Y luego voy a poner aquí el punto de control. Ok, y suena como un plug percusivo. Muy bien, vamos a asignarlo al filtro A. Vamos a ponerle otra vez el filtro paso bajo. Un poquito de resonancia. Voy a asignarle la envolvente. Voy a cambiar aquí la matrix para que sea unipolar. Voy a cambiar aquí el sustain y el decay también para que sea cortito y percusivo. Más o menos así. Y voy a asignar el macro al cutoff también para poderlo controlar. Ok, voy a suavizar tantito la tensión del envolvente de volumen. Algo más o menos como eso. Vamos a pasar a la parte de los efectos. Voy a ponerle un poco de hyperdimension. Vamos a distorsionarlo. Podríamos, si quieren, utilizar una distorsión diferente. Por ejemplo, el downsample. Más o menos ahí. Vamos a ponerle otra vez delay y reverberación. Ahí está. Vamos a ponerle también más reverberación. Un poquito como esta. Voy a cortar más las frecuencias bajas. Y voy a poner el compresor después para recuperar algo de volumen porque quedó un poquito abajo. Y vamos a probar cómo queda con el filtro cerrado. Y listo. Con esto ya tenemos nuestro plug número 2. Vamos a hacer el siguiente plug. Esta vez vamos a utilizar una forma de onda cuadrada. Casi no hemos hecho con otros tipos de forma de onda. A ver, vamos a seleccionar uno de por aquí. Digital. A PWM, tal vez. Por ejemplo, esa. Vamos a ponerle otra vez sus típicas envolventes. Decay. Sustain abajo. Algo de release. Vamos a seleccionar algunas de las cosas que tenemos por aquí. Tal vez podemos, de hecho, hacer nuestro propio re mapeo. Podríamos dibujar algo. No sé, estoy haciendo ahí cualquier cosa. Vamos a hacer que se mueva el web table. Voy a ponerlo desde aquí. Voy a bajar un poco la velocidad. Y vamos a hacer este movimiento. Y vamos a hacer este movimiento. Vamos a asignarlo a una de las envolventes. Voy a seleccionar la envolvente número 2. Voy a poner un sustain ligeramente bajo, pero una caída larga. Y nada más, un poco de release. Y nada más, un poco de release. Tal vez para ponerle algo de armonicos superiores. Por ejemplo. Algunos de estos podríamos ponerle así para que tenga algo de pitch. Vamos a ponerle así como si lo estuviera subiendo 12 semitonos. Voy a ponerle un octavo más arriba, 24 semitonos. Aquí lo estoy haciendo con shift y el mouse para poder hacerlo más preciso. Voy a poner esta misma envolvente para el volumen del ruido. Voy a ponerle un poquito de unísono, pero el blend lo voy a dejar bastante bajo. Ok, ahí está. Vamos a pasar a la parte de efectos otra vez. Principalmente delay y reverberación. Es lo que nos interesa para darle cuerpo. Ok, como que me interesa distorsionarlo un poquito más. Para que agarre un carácter como de guitarra eléctrica. Voy a seleccionar un hard clip. Y tal vez podremos darle un poquito de portamento. Ok. No me termina de convencer aquí el ruido. Voy a subirle otra octava más. Y tal vez para darle algo de momento podemos utilizar el flanger. Y perfecto. Con eso ya tenemos otro block. ¿Qué les pareció? Espero que hayan aprendido algo que les haya servido de guía para saber cómo hacer algunos blocks dentro de Serum. Si fue así no olviden dejarme un like y también suscribirse y activar la campana de notificaciones. Porque si no la activan se van a perder otro de los episodios que viene que es sobre los growls. Yo sé que han estado esperando esto desde que empezó el curso. Y vamos a hacer unos cuantos growls para que sepan cuáles son más o menos las reglas y las modulaciones que tienen que hacer para poderlos crear. Tampoco olviden que pueden visitar mi página oficial allbytemusic.com donde está toda la información de mis servicios al igual que samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!